Y una vez el pájaro cumbia, la guarra no se me cae, y con esa le vamos a quedar mal. Vamos a ver el pájaro cumbia. Vamos con esto, se lo enviamos, complaciendo. Cumbia. Ahora vengan a tomarte la mulea, y llevamos al concepto de la cumbia. Y llegamos los cumbia, antes de Luis Durón. A complacir tu excelente, ven en el produjo. Arriba, 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 arriba. Arriba, papá, papá. Y vamos a bailar el pájaro cumbia con el ccc. La cumbia está buena, va de ccc. Y ahora todos a bailar el pájaro cumbia. Y ahora todos a gozar el pájaro cumbia. Báilalo, catalón, muevele, gózalo. Báilalo, catalón, muevele, gózalo. Yo son la planta del pájaro cumbia. Uno, dos y tres. A todos, uno, dos y tres. Hay que saltar. Y ahora todos a bailar, y ahora todos a gozar. Con mi pájaro cumbia, te limbo la inquilina. Y ahora todos a bailar, y ahora todos a gozar. Salt, saltando, 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 saltando. Saltando. Y todos los reyes con las manos arriba, venga. Arriba, arriba, arriba. Y dando la cumbia, que me cumbia. Y le agarra a los cumbia. Y le agarra a los cumbia. Arriba, arriba, arriba. Súpera, súpera, súpera. Y vamos a bailar el pájaro cumbia. Con el c-c-c. La cumbia está buena, muere c-c-c-c. Y ahora todos a bailar, pájaro cumbia. Y ahora todos a gozar, pájaro cumbia. Bailalo, catalón, muevele y gózalo. Bailalo, catalón, muevele y gózalo. Pa-ra-ra-pa-ra-pa-ra. Todo el mundo hablando del pájaro cumbia. Uno, dos y tres. Bailando todos. Uno, dos y tres. Hay que saltar. Y ahora todos a bailar, y ahora todos a gozar. Pájaro cumbia, te limbo la inquilina. Y ahora todos a bailar, y ahora todos a bailar. Saltando, 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 saltando. Saltando, dale Micheco. Saludos para Micheco. Dele de producciones. Dale mi Luis. Suenalo. Para mi Paquito. Y el aplauso para el Checo. Ah, qué bien, Micheco. Ándale pues, él le quedó un tema que se llama El pájaro cumbia, en la voz de Micheco. Acá, Staff DL de producciones. Para Checo. El aplauso para Checo. Eso. Eso, avanzamos, compadre. Dejo caer, mi compadre. Claro que sí, compadre. Ándale pues, ahí quedó donde los temas. Para que siga bailando y disfrutando en esta bonita noche de fiesta. Ahí para el señor Fernando y para la señora Esperanza. Claro que sí. Seguimos con más. ¿Qué pasó? Vámonos con este tema de grabación, compadre. Bien movidote, para que la baile la raza. Ah, grabado el año pasado. Para la señora Esperanza el saludo. Felicidades señora una vez más. Se lo enviamos. Ha, 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 ha. Zumba que zumba. Zúmpale. Y toda la gente con las manos arriba. Venga, arriba, arriba, arriba. Pa' arriba, pa' bajo, pa' centro, pa' dentro, bailando contigo. Qué bien que me siento. Pa' arriba, pa' bajo, pa' centro, pa' dentro, bailando contigo. Qué bien que me siento. Y toda la señorita con las manos arriba, venga. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba la mano arriba. Y se arrebata. Tengo todo lo que la pone loca. Baila, goza, luís y alborota. Ta, 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 ta. ¿Dónde está la sangre vida? Y esta es muy loca. Y pepe la tonto. 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 Yo sé que te gusta. Yo sé que te encanta. Dale, mami, fuerte. Lucha en la santa. Zumba y baja. ¿Quién te encanta? Zumba y baja. Tú eres santa. Mueve el tonto. 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 Y con esta nos vamos, compadre. Salcañón de jibulco. Sosame. Pa' arriba, pa' abajo. Pa' adentro bailando contigo. Que bien que me siento. Pa' arriba, pa' bajo. Pa' adentro bailando contigo. Que bien que me siento. Y todas las señoritas con las manos arriba, venga, arriba, 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 arriba Y se arrebata, todo lo que la pone loca Baila, goza, y se alborona, da, 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 da ¿Dónde está la sangre vida? Si estás muy loca No apela cuando inma apela cuando you Inma apela cuando 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 No sé qué te gusta, yo sé qué te encanta Bande no mi muerte, no tienes la santa Tú te y bajas, sigue tú, está ¿Quién te encanta? Tú te y bajas… Tú eres santa Mueve el coco 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 Abajito Y te voy Pero nos vemos A la vuelta Síguele, síguele bailando Síguele, síguele Ágale pues, vamos a enviarle un tema Un tema más para que lo baile sabroso Y como lo baila mi rubio Ágale pues Esto que se llama de los temas Se titula el gusano El gusano es vivo Suéltala Ahora el gusano Marca Lagunera Hombre ¡Ey papita! No vas a bailar Este ritmo que ya traigo Si te vas a arrepentar Porque ahora en este baile Tú no vas a matar Tu muestra no es el gusano Tú te dejas pasar Mami, muévete pa' allá Muévete pa' acá Pasa la mano Porque tú puedes gozar Mami, muévete pa' allá Muévete pa' acá Ambe cómo tú lo vas a matar Pien Palacolita Lo vas a matar Y ahora les voy a enseñar ¡¿cómo lo vas a matar?! Cómo se mata el gusano Cómo se mata el gusano Cómo se mata el gusano Se matan, se matan, se matan, se matan Ese baile es una puta que es una puta bonita Y las mujeres con las manos en la cintura Y los hombres, manos arriba Y los hombres, manos arriba Y el renal se teca despacito Suavecito, despacito, suavecito Quinta la colita lo vas a matar Como quinta la colita lo vas a matar Mi rubio Ingeniero Paco Francisco Escalante Ándale Ruy Tudor En vivo Hey mamita Vamos pa' bailar Ese ritmo que yo trago si te vas a respetar Porque ahora en este baile tú lo vas a matar El gusano, el gusano, vos lo tienes que abrazar Mami, muévete pa' allá Pasa la balota que te pueda agotar Mami, muévete pa' allá Mami, que vos lo vas a matar Miendo la colita lo vas a matar Y ahora te voy a enseñar Como lo vas a matar Como se mata el gusano Y como se mata el gusano Sentones se mata Sentones El gusano es una puta que tú te vas a brindar Y las mujeres con amor en la cintura Las mujeres con amor en la cintura Y los hombres Palos arriba Y los hombres Palos arriba Palos arriba Y los renacios te quedan pasitos Los renacios te quedan pasitos Suavecito, despacito, suavecito Arriba, arriba Miendo la colita lo vas a matar Miendo la colita lo vas a matar Miendo la colita no vas a matar ¡Hola, hola, hola! Para toda la gente de la comarca lagunera Los ríos Puebla como en Palacios y un alergo ¡Ambigo! Vámonos con esto, se lo enviamos Véngase a bailar, no desperdicien la música porque lo vamos, eh ¿Ya se calmaron o qué? ¡Ándale, Luz! ¡Ándale, pues! ¡Vamos a seguir, compadre! Oye, ¿ya se cansaron, no? ¿Ya se cansaron? Dice el rubio que no ¡A dónde anda la gente que va a bailar esta noche! ¡Ándale, pues! Para que se venga a bailar y a gustar y estos temas Temas de la comarca lagunera Para toda la gente bonita, ¿y eso qué dice? ¡Y dile a las chicas qué! ¡Y dile a las chicas qué! ¡Y dile a las chicas qué! ¡Arriba! 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 ¡La mano arriba! ¡Sole, soble! ¡Y sube, sube! ¡Y dile a las chicas qué ya cheque! ¡Arriba! 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 Y llegaron los homens Fue con Francisco Escalante Y dile a las chicas que ya llegué A este ritmo que se pica Dile a las chicas que ya llegué A este ritmo que se pica Sus palitos con mi música porque fíjate A la chica le he quedado porque ella es de ti Es lo que te pone mamacita varina Es lo que te pone mamacita consta Si te quiere mover los pies Más que me echale por una pieza con tres Más que me echale por una pieza con tres Más que me echale por una pieza con tres Más que me echale por una pieza con tres Más que me echale por una pieza con tres Más que me echale por una pieza con tres Más que me echale por una pieza con tres Más que me echale por una pieza con tres Más que me echale por una pieza con tres Más que me echale por una pieza con tres Más que me echale por una pieza con tres Más que me echale por una pieza con tres Más que me echale por una pieza con tres Más que me echale por una pieza con tres Más que me echale por una pieza con tres Más que me echale por una pieza con tres Más que me echale por una pieza con tres Los del Jueves en Ciudad Largo en vivo ¡Como baila la pera! Ándale pues para que los siga bailando sabroso en esta noche Y en los temas, un tremendísimo haciendo homenaje a los cápicos, ¿vale? ¿Y esto qué dice? Una mano en la espalda, otra mano en el pinzoso Una media vuelta, hasta mediando la pera Una mano en la espalda, hasta otra mano en el pinzoso Una media vuelta, hasta mediando la pera ¡Oh! Ingeniero Internacional Una mano en la espalda, hasta otra mano en el pinzoso Una media vuelta, hasta mediando la pera Una mano en la espalda, hasta otra mano en el pinzoso Una media buen tata, mediando la pera Cuando pago a partir de por mi cizarra Nadie sabe qué pasó, eso es lo que sé Y soy el más picao, pico, pico, pico Pico, 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 si te gusta Y si el baile no te asusta Yo quiero ver, mediando todas las cosas En su güerde de meridigo En su güerde de go Una mano en la espalda, otra mano en el pisoso Una media buen tata, mediando la pera Una mano en la espalda, otra mano en el pisoso Una media buen tata, mediando la pera Y la nube de alguien está en el bari La nube de alguien está en el bari Una mano en la espalda, otra mano en el pisoso Una media buen tata, mediando la pera Una mano en la espalda, otra mano en el pisoso Una media buen tata, mediando la pera Y esto se va, hasta la Unión Americana. Al para José Sánchez, hasta D.M. Coronado. Fabroso, Javier Rubio, hacia abajo. Para mi jefa, ya en Pesiza. Para toda la raza de Facebook, una letrida. Como mueran las peras, como me dejan las peras. Como me encanta una pera. Rock, rock, rock. Y como bailan las peras, como me dejan las peras. Como me encanta una pera. Rock, rock, rock. A mí me gusta con cáscara, a mí me gusta con crema. Y a ti, mami, ¿cómo te gusta? A mí me gusta con cáscara, a mí me gusta con crema. Y a ti, Johnny. Una mano en la espalda, otra mano en el pisoso, una media aguantada, peleando a la pera. Una mano en la espalda, otra mano en el pisoso, una media aguantada, peleando a la pera. Una mano en la espalda, otra mano en el pisoso, una media aguantada, peleando a la pera. Una mano en la espalda, otra mano en el pisoso, una media aguantada, peleando a la pera. Ándale, pues, mi gente, y síganla bailando, síganla gozando. Y de los temas de la comarca lagunera. Y llegaron los tumbados. En vivo, en vivo. Paco Francisco. No sé cómo aplicarte que yo quiero bailar. No sé cómo aplicarte que te quiero espistar. Mi cuerpo se quema, me metes de manera. Me llamo en la colombia para esa anera. Te entiende la menta, perfecta. Mi cuerpo es una bomba, te anima, te apieta. La revocaña sin ella empieza a bailar. Algo en la criticas, ella ya es igual. ¡Pero mira! ¡Qué pierna! ¡Viva! ¡Qué tiquatala! Y de los guanetitos vamos a renear. Sube a los brazos y sigue bailando y todos los hombres siguen mirando. Poco a poquito ella empieza a bajar. ¡Dónde lo sube y comenzamos a gritar! y la mano es arriba muchas felicidades para la señora Esperanza Mata d Mujer preciosa, mujer hermosa Para caer en esa cosa Esa cosa que me haga sudar Esa cosa que me haga pensar Pensaba que me había desaparecido Ahora vengo con este sonido Sí, pero yo no soy brulín Soy el bebote y hasta aquí, compadre Cuando me haga boca, boca, boca Me va a quitar Jume la cabeza, mueve la bolita Jume, 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 jume la cabeza Jume la cabeza, jume la cabeza Jume la cabeza, jume la cabeza Jume la cabeza, jume la cabeza Jume la cabeza Jume la cabeza Jume la cabeza, 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 jume la cabeza Sube, sube, sube la cerveza No me pone la cabeza La boca de la boca no se va a patinar No me pone sube, 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 sube la cerveza Venga, no me pone la cabeza Hacia abajo, hacia abajo Para toda la gente en las redes sociales Me corte el saludo Llegaron los humanos Ingenieros Poco Francisco Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡No empieces, hermana! ¡Hermana! ¡Ay, hermana! ¡Ándale, maestro, compadre! ¡Vamos a seguir avanzando con más en esta bonita noche de fiesta! ¡Seguimos, seguimos con esto, compadre! Claro que sí, avanzamos con más con este bonito tema, Lagunero, sabrosón, para todas las familias que nos acompañan aún ¡Vámonos con esto, se lo enviamos, maestro! ¡Esto dice sí! ¡Tenemos un mosaico que dice sí! ¡A ver, a ver! ¡A ver toda la gente a bailar! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡A bailar, a bailar! ¡Se ha dicho en esta bonita noche! ¡Porque recuerde! ¡Recuerde que venimos a bailar, a disfrutar! ¡Porque el mundo se va a acabar, eh! ¡Así que por lo pronto seguimos avanzando con más temas en esta noche! ¡Para todos ustedes! ¡Esto suelta! ¡Suele dice! ¡Yo tengo un mosaico que dice sí! ¡Dale, dale, dale, dime cómo, yo tengo un mosaico que dice sí! ¡Dale, dale, dale mi comida, pero dale, dale! ¡Báilame cupea! ¡Dógame lo mejor! ¡A la paz de mi cupia! A la paz de mi cupea ¡Báilame cupea! ¡A la paz de mi sabor! ¡Báilame cupea! Y vuelve el goce, vuelve el goce ¡Sombroso! Y para que yo me voy a ir Aquí va en una chiva y ya no tengo Manejito me mola Aquí va en una chiva y ya no tengo Báilame copia, báilame copia Báilame copia, báilame copia Báilame copia Para toda la raza facebookera, compadre Dale pia Y para el ingeniero Paco Francisco Escalante, compadre Yo en Venezuela así me quedo, con tu cosecho y mi sabor Yo en Venezuela así me quedo, con tu cosecho y mi sabor Es fenomenal, báilame copia, báilame copia Báilame copia, báilame copia, báilame copia Báilame copia, báilame copia Para mi Luis Durón, el saludote, el de Producciones Dele mi Luis, concelo mi Luis, saludote Para la señora Esperanza Mata, el saludo Muchas felicidades señora Esperanza Mata Yo en Venezuela así me quedo, con tu cosecho y mi sabor Yo en Venezuela así me quedo, con tu cosecho y mi sabor Báilame copia, báilame copia Báilame copia, báilame copia Báilame copia, báilame copia, báilame copia Para mirar mi cervantes de Aline Usain En los USA, compadre Gonzalo, Viali Si yo tengo más ricos que dice así Dale, 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 dale mi dolor Yo tengo más ricos que dice así Dale, dale, dale mi cumbia 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 Ándale chiquito Ándale pues Mosaico extranjero Esta bonita noche de los temas Muy gustados en toda la laguna Para todas las familias que nos acompañan Le mandamos el saludo una vez más Y el saludo para la señora Esperanza Mata Una vez más, felicidad señora Esperemos que se la pase de lo mejor con toda su familia Avanzamos con más maestro Claro que sí, compadre Vamos a seguir avanzando con más temas Para que siga bailando y disfrutando aquí en esta bonita noche Ahí para la familia Durón El cordial saludo también, claro que sí Para el señorón, claro que sí ¿Dónde está la familia Durón? Eso ¿Dónde está? A ver, no se ve Eso Ándale pues, claro que sí, compadre Vamos a seguir avanzando Con más, con más temas en esta noche Claro que sí, avanzamos con más Le enviamos lo siguiente para que siga bailando y disfrutando A tal la gente de las redes sociales En los Zumbaos 2020 De todos los que nos están viendo Saludote una vez más Y a los que nos vean mañana, Apia Saludo para todos Una vez más Desde Villacuares, Durango Avanzamos con esto Se lo enviamos maestro Y esto dice Inicio así, compadre Se lo enviamos Sabroso, pero báilele Se llama el cubo El cubo lo narrará todo eso, eso, eso Siempre que en ochenta hablo de una vez Recuerdo divertido, secreto, todo lo aprendido Divertido con el cubo y bobito La música se perdonó sin refresca Vamos a ver el cubo y darle conversa Sigan acuñando como no se torna a mesa Suelos conóticos y rayando con distresa Y el pesado es como eso Tú voy a mover los ojos, todo eso es un juro Yo voy a bailar con un sabor que no tiene Veniendo la cadera ¿Quién quiere? Me traga, me traga, me traga Sí Vamos a ser colombinos de conciencia para ti Vamos a tocarlo, vamos a atacarlo Somos a los dos Tienes que gozarnos Sén a mi, aslo benea 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 Siempre que lo digo en España ¡Epañol! ¡Sí, señor! ¡Benea un sabor! No te doy eso mucho más Y sin pensarlo saca Falta tanto 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 Y no quédate atrás ¡Gosta con mi roja! Solo dale, dale, pese Ya conmigo ya es la hora Para que yo pueda así contigo Digo a mami, mami, banda Todo esto es como el cubo oscuro Puta para eso ahora, porta con vosotras así ¡Eh! Solo para eso no soy dentro No te queden Solo lo repito, solo lo repito Puta para eso ahora, porta con vosotras así ¡Eh! Dale si la mano, hermano, dale tu pareja Lájalo la pareja Déjala que crezca Presta, como es interesante Y como se baila mi rubio ¡Eh! Aеру no secuen a ver Pico, revetaro Ven, ven, escúchalo Mira, lo siente como tú Cuenta vez que se grante ¿Cómo se siente? Cuenta vez que conmigo Claro, claro Claro, claro No te quedas de palabras Si te siento muy mal, deja a tu pareja si no quieres bailar Síganlo por los barrios, síganlo por tu patate Síganlo por tu patate, síganlo por tu patate Que ya te aparte, no, esto de repente no sabroso Somos los dicas de sus hijos los locos Tome la cama, tome la cama, tome la cama Tome la cama, me lo dejo esto para ti Vamos a tocar, tú a atacarlos No, solo tú, tienes que gozarlo Suena bien, hazlo menea 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 Hazlo menea André, pues, vamos a seguir avanzando Como hace más gente bonita Y no te escuchas, abuya Eh, chico, mamá y papá Eh, chico, mamá y papá Eh, chico, mamá y papá Vengan todos a gozar Eh, chico, mamá y papá Eh, chico, mamá y papá Eh, chico, mamá y papá Y ahora todos chichlando Seguimos, seguimos con más Esta esta bonita noche Esperemos si se la estén pasando Lo mejor recuerden Están con el grupo más guapachoso Más guapachoso de la Tomar Calabonera Desde la mera villa de la Juvia, compadre Con el gran, el gran cargamento Hoy y siempre, hoy y siempre Gracias por apoyarnos, gente bonita Recuerde, los dos más de Víctor Martínez En esta noche Presenta En vivo Suéntele, don Fernando Báilele sabroso Báilele sabroso, don Fernando Tema de grabación Esto que suena y dice Don Bruno Venga todo el mundo, venga vamos a bailar Con todo el ambiente Venga todos del mundo, venga vamos a bailar Con todo el ambiente que está bueno pa' zozar Como los zumbaos que la veneme a tocar Se bailate, yo Bamchu Poder úrbano que me empiezan Se bailate, yo Bamchu Con los zumbaos ya están aquí Se bailate, yofe Biante Poder úrbano que me empiezan Y se bailate, yofe Biante Con los zumbaos ya están aquí Venga a todo el mundo, venga vamos a bailar Venga a todo el mundo, venga vamos a bailar Venga a todo el ambiente que está bueno pa' gozar Somos los Zumbaos que la vienden a tocar Se baila sui, toma el piante, poder urbano de frente a ti Se baila sui, toma el piante, los Zumbaos que están aquí Se baila sui, toma el piante, poder urbano de frente a ti Se baila sui, toma el piante, los Zumbaos que están aquí Aquí, aquí Y en la frecuencia, Paco Francisco Escalante La Bonita Noche en Villa Juárez, en vivo Y en su pausa Víctor Martínez, presenta Los Zumbaos Yeah Síganle bailando Qué bonita noche Avanzamos con otra que siga disfrutando Todas las familias que nos acompañan El saludote una vez más Véngase a bailar, no desperdice la música Para la señora Esperanza Mata El saludote, felicidades una vez más Esperemos que esté pasando de lo mejor Con toda su familia Muchas felicidades doña Esperanza En esos 87 añotes Muchas felicidades Que Dios la bendiga Ándale besa Vamos a seguir con esto, esto de los temas Y suéltala, suéltala Martínez El tema es del señor Pinto Olivares Se llama La Cobra La Cobra La Cobra La Cobra No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Para quién? ¿Para Chuy? Ah, de San Joaquín. Para mi Chuy de San Joaquín, el saludote. Eso, de parte de mi compa Luis Durón y todas las familias zumbados, el saludote. ¿Avanzamos, maestro? Claro que sí, que anda bien pedote. Ah, no. Ah, de Luis, claro que sí, compadre. Vamos a seguir avanzando con más en esta bonita noche que sigue ahí la raza, ¿eh? Para la raza de Gómez, claro que sí. Y para la familia Durón. Eso. Eso, ándale pues. ¿Qué onda, compadre? ¿Celi? Araceli. Araceli Durón. Eso, andas con todo, hermana. Ándale pues, compadre. Ándale pues. Avanzamos con más. Se lo enviamos. Se llama el tag. ¡Sópro! ¡Oh, mira, mira, se ha dicho en esta noche! Ándale, Araceli Durón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En vivo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sombra! ¡Sombra! Llego al ritmo de Zacata. Toda la gente la va a bailar. Por todos lados se escuchará. Oye, esa voz te la va a tocar. Vente, mamita, vamos a bailar. Vuelve tu perro, vaya y pa' acá. Mira como me desomenia. ¡itched Tony! ¡Oh, me encanta! Marta, Marta, Marta Marta, Marta, Marta Marta, Marta Marta, Marta Marta Marta, Marta 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 Así, así, así Que te quede tirándole al suelo Que te quede mareándole al suelo Que te quede sentándole al suelo Que te quede mareándole al suelo Que respires como una ballena Que te mire de nota de pena Que respires como una ballena Que te mire de nota de pena Voy para el ingeniero de ingenieros Ándale mi Paquito Santo Francisco Escabar Te compare Dele mi Luis Llegó el ritmo de esta gata Toda la gente la va a bailar Por todos lados se escuchará Yo como que la va a tocar Este mamita va a bailar Más de tu cuerpo, vaya a chacar Y yo como no te vas a menear Yo soy de esta gata Testa gata gata Testa gata gata Vamos a chacar Vamos a chacar Así, así, así Vamos a chacar Vamos a chacar Vamos a chacar Así, así, así Testa gata Testa gata gata Testa gata gata Vamos a chacar Vamos a chacar Vamos a chacar Vamos a chacar Así, 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 así Vamos a chacar Vamos a chacar Vamos a chacar Vamos a chacar Así, 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 así Que respires como una ballena Que te quede mareándole al suelo Te le doy la esperanza para doña Esperanza Marta Un saludote de parte de todos los zumbados Que pasen feliz cumpleaños Para mi lucharon y su familia Te gusta el tal, tal-ta-ta-ta-ta-ta-ta, tal-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Máme zizi, máme zizi, mándote así, 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 así Tikataka, tikataka, tão tartmentaa, tوقata Máme zizi, máme zizi, máme zizi, máme zizi, máme zizi Te quedes hurруendo del suelo, te quedes mareando del suelo Que te quede sacado del suelo, que te quede mareado del pelo Que respires como una ballena, que te miren y no te da pena Que respires como una ballena, que te miren y no te da pena Y así se baila mi rubio, como se baila mi rubio Que bárbaro rubio Y para el jefe de Luis también, y en la que se deja calla Ándale señor Fernando, como se baila don Fernando Ándale pues, ahí le quedó el tremendísimo, esta bonita, bonita noche Aquí en Villajuares vamos a avanzar y continuar con más Para toda la gente que aún nos acompaña compadre, el saludote una vez más La señora Esperanza Mata, esperemos que la esté pasando de lo mejor Felicidades una vez más, avanzamos con más compadre Creo que sí, también para el señor Fernando, también compadre ahí ¿Dónde está el señor Fernando? Eso es Ándale pues compadre, vamos a seguir avanzando y complaciendo a la raza Que siga bailando ahí en medio de la pista Vamos a enviarle esto de los temas sabrosos para que siga bailando Esto que suena, suena y dice Para que lo baile mi rubio y don Fernando ¡Pero báilele! ¡Báilele! ¡Báilele! Tenemos de la comarca a la agulera ¡Un zúpolis! ¡Tumba! ¡Tumba! ¡Pero ingeniero! ¡Franco Francisco Scalante! ¡Calante! ¡Tumba Corner ¡Durón! ¡Pelotero a la bola! ¡Wab-tiripa-tiripa! ¡Siga, que siga, que siga la bola! ¡Wab-tiripa-tiripa! Mira, que mira, que mira la bola ¡Wab-tiripa-tiripa! ¡Se va, se va, se va la bola! ¡Wab-tiripa-tiripa! ¡Que se panen la bola! ¡Wab-tiripa-tiripa! ¿Quién a pelotero que se panen la bola? ¡Wab-tiripa-tiripa! ¡Wass! Que se vuelva foro Que se pare otra vez Que se pare tres veces Abanico, abanico, abanico Mira bien el abanico Sopla bien el abanico Como sobra me abanico Se me rompió el abanico Y que siga la bola Rolita por la primera Rolita por la segunda Jugada del guitar Y la pelotero que se pare la bola Que se vuelva foro Rol, que se pare otra vez Rol, que se pare tres veces Rol, ro, 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 ro Rol, ro, 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 ro El de la rupa soy yo Como suena mi rupita El de la rupa soy yo Baila, baila mi rupita El de la rupa soy yo Rol, ro, 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 ro Ven a bailar El de la rupa soy yo Ven y baila mi rupita El de la rupa soy yo Y que siga la bola Y que siga la bola Siga, que siga, que siga la bola Mira, que mira, que mira la bola Se va, se va, se va la bola Y la pelotero que se pare la bola Baila, baila mi rupita Vámonos Vámonos Ricky Ya se cansaron Digan bien Avanzamos con más Le enviamos más temas Esta bonita noche Continuamos con más temas Para que siga bailando Toda la gente esta bonita noche Una vez más Felicidades a la señora Esperanza Mata Un saludote Canta a todas las familias zumbados Le deseamos lo mejor de lo mejor Y avanzamos con esto maestro Y dice Pero báilele De los temas de antaño Se llaman los bailes de caballito Atención, atención Mujeres, suban a bordo, suban a bordo Y toda la gente con las manos arriba, venga Arriba, arriba, la mano arriba Sole, sole Sole, sole Y llegaron a sumar Ingeniero Por tu plástico y calante Calante Que cuando vas a baile Que te dice tu papá Cuando vas a baile Que te dice tu papá No baile de caballito Que te voy a regañar No baile de caballito Que te voy a regañar Y cuando llegas al baile Te dice tu papacito Cuando llegas al baile Te dice tu papacito De mamacita a bailar en este caballito De mamacita a bailar en este caballito Te toma bien apretada Te coge con la cintura Te toma bien apretada Te coge con la cintura Como ve, mueve los hombros Y la cadera con esa abrazura Como ve, mueve los hombros Y la cadera con esa abrazura Y luego le dice el ojito Ay, chiquete, talita Ves a chavete, mi mamá Como te quiere, tu papá Ven Ay, chiquete, talita Ves a chavete, mi mamá Como te quiere, tu papá Ven Ay, chiquete, talita Ves a chavete, mi mamá Como te quiere, tu papá Ven Ay, chiquete, talita Ves a chavete, mi mamá Como te quiere, tu papá Ven Arriba Ah, ah, corre Enseñale, enséñale Cómo se baila Ah, ah, ah Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hasta en el centro de los hombros Mi amigo Ah, solo, solo Como suena mi emoción Ya, ándale mi gallito Y la chica de mediana Mueve, mueve la cintura La chica de mediana Mueve, mueve la cintura Y los hombros Báilele, doña Esperanza Báilele Y la cosa no es hora Y los hombros De los pies Y la candela Cosa no es hora Báilele, báilele, doña Esperanza Juanjo Francisco Escalante Y Luis Durón Están gozando Juanjo Francisco Escalante Y Luis Durón Ya están gozando Bailando de caballito Con todas Se las nos tiró Y bailando de caballito Con todas Se las nos tiró Y cuando llegas al baile ¿Qué dices tu papacito? Cuando llegas al baile ¿Qué dices tu papacito? Vente, mamacita 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 Bailele, bailele. Bailele, bailele, doña Esperanza. Bailele, bailele, bailele. Bailele, bailele. Bailele, como se baila mi rubio. Pepe de Pepe. Fernando Durón. En vivo. Y el aplauso para doña Esperanza Mata. Ándele, que bárbara. Felicidades una vez más. Que bien bailado, eh, bien bailado, señora Esperanza. El aplauso una vez más, familia. El aplauso, el aplauso, familia. Eso. Vale, pues, avanzamos con más, compadre. Avanzamos con más, compadre, ya que nos prendimos. Ya sé que se prendió el cerro, hijo aquel. Ándele, pues, compadre. Seguimos disfrutando, ya que ya menos nos vamos, pero por lo pronto, seguiremos disfrutando y esperemos, esperemos que se la estén pasando lo mejor, eh. Por lo pronto, seguiremos, compadre. Ándele, pues. Vamos a enviarles todo esto de los temas para que los sigan bailando. Sabroso y dice. Bailele, bailele, bailele. A bailar, se ha dicho, ganta bonita. ¡Nos vemos! Bailele, Big Pony. Ese ¿l agujo moriente? Estela con melatina. Ese es el agujo moriente. Es el agujo moriente. Es el agujo de Colombia. Para el jamón y la China. Es el agujo moriente. Es el agujo carna. Es el agujo moriente. Es el agujo latino. Es el agujo moriente. Y donde se toque la cumbia, zumbados están presentes Porque Colombia es laguna, es el mayor invadente Porque Colombia es laguna, es el mayor invadente Es que la cumbia aparente, es que la cumbia latina Es que la cumbia aparente, es que la cumbia latina ¿Y cómo suenan las cumbias? Ándale mi chupa, ándale pachu, despierta, aguas, aguas Para mi no es durón y mi rubio, para su jefe don Fernando Y donde se toque la cumbia, zumbados están presentes Y donde se toque la cumbia, zumbados están presentes Porque Colombia es laguna, es el mayor invadente Porque Colombia es laguna, es el mayor invadente Y se la cumbia aparente, se la cumbia latina Se la cumbia aparente, se la cumbia latina Arriba, 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 la mano es arriba El que no levanta la mano, se levanta Es lo que más quiere en esta noche ¡Comen! A donde el ingeniero, va con Francisco Escalante Ya sabe compañe, ya sabe LV Producciones En un durón y el saborote Para todo el staff Ándale pues, síguela bailando, síguela gozando compadre Ándale pues, nos vamos a ir con esto, mi Luis Ya se llegó la hora, qué onda Ándale pues, mi gente, vamos a bailar y vamos a disfrutar Porque ya menos nos vamos, eh Pero por lo pronto, chinchina que no baile, eh Y chinchampu, un chinchampu, eh Y como la baila el rubio Y chinchampu, y chinchampu Y con el bote en la cabeza no se le cae, compadre, no lo Oye, para Chuy, Peter, Daniel, Rubio, salud para todos, Fernando Pero mira como lo mueve, como lo mueve sin parar Pero mira como lo mueve, como lo mueve sin parar Eso, eso, mi Rubio, te acabas de ganar Te acabas de ganar un boleto, compadre Un boleto, pero a tu casa, compadre Ándale pues, compadre Vamos a seguir avanzando con más temas en esta En esta bonita noche, compadre En vivo Y llegaron los zumbagos ¡Suéltala! Pero voy, dile Sobroso No voy Para Miguel, el saludote Para Miguel, el saludote de parte de mi copa Luis Para Peter, para Fernando, para Rubio Toda la banda, el saludote Con ese sonido del violín Yo hoy yo te traigo para ti Con ese sonido del violín Yo hoy yo te traigo para ti Con ese sonido del violín Yo hoy yo te traigo para ti Con la mano así, dando vueltas Pero dando la vuelta, dando la vuelta mi compa Y llegaron a su mamá Curr, curr Hombre Y como las palomas a volar Arriba, arriba, arriba Brinquenle, brinquenle Chin chinos que no brinquen esta noche Arriba, arriba, arriba Con el bote, con el bote bien arriba Eso, eso, cante bonita Y como la campanilla No es un sonido del violín Pero yo te traigo para ti Todos y sonido del violín Pero yo te traigo para ti Y happily Y finalmente A ti Y tomar la cadera, levanto a la mano y piéntate en el chat Don a mano, sin tanto aguantar Don a mano, sin tanto aguantar Pero dame la vuelta, compadre, dame la vuelta Arriba, arriba Y llegaron los papás Ya se cansaron Un saludote La Sanor Carolina De la compadre Adonis De la mejor garantería, compadre De toda la raza en los USA Un saludote ¡Zum! 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 Un feliz cumpleaños, esta bonita noche El señor Fernando El saludote Y a mi combo Luis Durón Gracias por la invitación Y a todos Todas las familias que nos acompañaron Muchas gracias Con esto nos despedimos A los del staff LED Producciones A toda la banda Protestan Ingeniero Internacional Repetísimo, Paco Francisco Escalante ¡Saludote! ¡Báilela porque nos vamos! ¡A bailar se ha dicho! ¡En los temas de Colombia! ¡Hacia abajo, hacia abajo! ¡Báilele, báilele! ¡Enséñale cómo se baila! ¡Ja, ja, ja! ¡A bailar se ha dicho! ¡Solo, solo! ¡Ah, ah! ¡Y la culpa está más sana! 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 ¡Suave, suave, suave! ¡Báilele, don Fernando Durón! ¡Enséñale dónde se baila! ¡Ja, ja, ja! ¡Suave, suave! ¡Sufra y chico! Y otra vez como siempre toda la cancha de chin chin El que no levanta la mano Arriba, 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 arriba Súbale, súbale, súbale Dale a mi Luis Para mi Luis Durón, bailele compare Y su jecito Fernando Saludate Ándale Doña Esperanza Ja, ja, ja Fue el bebote, fue el bebote, fue el bebote El bebote, el bebote, el bebote, el bebote A ver, a ver, a ver, toda la gente con las manos arriba Arriba, arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba, arriba Ándale pues gente bonita Y no les decimos hasta Dios sino hasta luego Esperemos y verlos pronto otra vez Y como les dijimos Con este tema nos despedimos Muchísimas gracias por habernos invitado Esperemos que se les haya pasado de lo mejor Muchísimas gracias agradeciendo a la familia Durón también le cordial saludo Para todos ustedes Ingeniero Paco Francisco Escalante Hoy y siempre y recuerde Ir desde la comarca lagunera Y llegaron los humos Sabroso Sabroso El pato cuacuá dice El chupa dice El chupa dice que el pato cuacuá Oye te lo metamos mi chupa Muchísimas gracias Muchísimas gracias Eso fue todo Dios los bendiga Dios los bendiga gente bonita Hoy y siempre Otra Otra Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Oye 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 Me están pidiendo Un tema más Un tema más Cuál quieren Cuál quieren Las arañas de segura Es la que nos piden En todos los bailes Las arañas de pilón ¿Cuál? Ah el cuacuá Para el chupa Será mi chupa Ah Ahí le va esto de grabación Para todos los niños Que tal no se duerme Se llama el pato El pato de la luna Al parecer No se acabó No se acabó Ya se acabó Muchísimas gracias Cuidado Por ahí viene el pato 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 Zúmbale Eres el pato El pato Vivo Y se la pata La de canto Y se la pata Y te la pinta De pagar patalón Ya tú sabes mi amor Eres el pato El pato El pato Y se la pata La de canto Y se la pata ¡Hé! Ya no está vengos Y cuando sonido que suena y que suena y poder Elante cua, 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 cua Y elante cua Elante cua, cua, cua A la bateta Ya, ya y elante cua La bateta Ya arruda mi amor Eres el pato, el pato mi amor, pisa la pata la deja yo, si te despuitas te voy a pasarlo, ya tu sabes mi amor Un hombre pato, el sopellido es mi amor, no bebes fresco, bebes puro licor Un hombre pato, el sopellido es mi amor, no bebes fresco, bebes puro licor Un hombre pato, el sopellido es mi amor, no bebes fresco, bebes fresco, bebes fresco, bebes fresco, bebes fresco, bebes fresco Y le meten, cua, 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 a la baten, cha, 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 y le meten, cua, 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 a la baten, cha, 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 cha Y le meten, cua, 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 a la baten, cha, cha, cha Esto que lo escucha en la radio, 97.1, usted lo gallito comparen Muchas gracias mi Luis, mucho dolor para toda su familia, nos la pasamos al bien Gracias, nos despedimos ¡Adiós! Veo que Dios te bendiga, que el amor y la suerte te sigan, donde tú estés Sigues sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves, tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí, se han cansado mis pies Sigues sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor